En California, médicos forenses de San Diego identificaron a tres de los ocho migrantes que fallecieron este fin de semana al naufragar dos botes que intentaban llegar a Estados Unidos. Las víctimas son Eloy Hernández Baltasar, de 48 años, Yesenia Lascano Soriano, de 22, y Guillermo Suárez González, de 23. El consulado de México en San Diego ya había indicado que siete de las ocho víctimas mortales eran mexicanos.